hola hola que tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de la piel así los pedales desde bien temprano estamos contándoles todas las noticias de nuestros pedalistas latinoamericanos señoras y señores les vamos a señalar y a contar el duro desafío que le ha impuesto el movistar team a nairo quintana que tiene ya fecha hora lugar y sitio para reaparecer en el año 2024 luego de su presencia en la vuelta a españa donde tuvo una participación bastante discreta cuál será la próxima carrera de nairo y porque estamos diciendo que será un duro desafío para el ciclista colombiano bueno le vamos a contar detalles de esta carrera que ha tenido muy buenas noticias para el ciclismo colombiano pero que evidentemente ante el alto nivel que se vive ahora en el pedalismo internacional las cosas han cambiado un poco tenemos todos los datos así que pónganse cómodos y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por su sintonía muchas gracias recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a costa ciclismo queremos llegar a 224 mil seguidores antes de que se acabe este mes de septiembre con tu ayuda lo podremos conseguir simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo de una te conectas con nosotros también puedes hacerte miembro de este canal y también si quieres y te gustas puedes hacer tu aporte puedes donar en tu moneda local dándole clic en el símbolo peso mientras se estrena este vídeo con la imagen de nairo quintana le vamos a contar el duro reto que le ha impuesto eusebio un sue a quintana en la reaparición del pedalista suramericano en territorio europeo esto está confirmado ya no lo ha confirmado movistar lo ha confirmado la carrera donde va a reaparecer nairo quintana que va a ser nada más y nada menos que el giro de la emilia en territorio italiano una de las competencias de mayor nivel de los últimos años es una carrera que tiene mucho mucha participación importante y que el año pasado estamos observando se la llevó el esloveno primo rogui delante de tanepogácher de juan ayuso de rimas de michael bus de blasó y richard carapaz que fue séptimo y julio chicone adam jace y warren valguir fue décimo en esa competencia el mejor colombiano fue harold tejada en la casilla 26 bueno más o menos ese digamos ese top 10 que usted vio allí con ese gran nivel de participación es el que vamos a tener este año en el giro de la emilia una carrera que se hace en territorio italiano y que se va a cumplir en un calendario que vamos a tener durante el mes de septiembre mes de octubre ya en la primera semana del mes de octubre vamos a confirmar exactamente en qué fecha se va a realizar esta carrera va a ser un digamos que la primera competencia de gran nivel que tendremos ya en territorio italiano es decir en esas carreras donde vamos a tener a todos los capos cumpliendo su preparación con miras al último monumento de la temporada que será el giro de lombardía que tendremos ya a mediados de el mes de octubre la emilia pues es el inicio de esa preparación de lombardía será el 12 de octubre el giro de la emilia será el 5 es decir si es una semana antes es una semana bastante intensa en italia que tiene varias carreras y bueno podría ser también que nadie lo permanezca allí en italia haciendo varias de estas competencias incluyendo el giro de lombardía si hace el giro de lombardía bueno definitivamente descartaría otra opción de la cual se ha hablado que es su presencia en territorio chino en el tour de what one six que será después de la segunda de la segunda quincena del mes de octubre pero es un duro reto porque es que el nivel de esta carrera es impresionante y además nairo pues le tocaría trabajar para el capo del equipo de rimas que va para esa carrera igualmente miren airo quintana ganó esta competencia en el año 2012 en su primer año con movistar derrotando a un sueco que siakoff y al italiano franco pelisotti de ese top 10 todavía están en competencia doménico pozo vivo giovanni visconti y jan lucas brambilla de ese top 10 que se dio hace 12 años señoras y señores donde nairo ganó este giro de la emilia que es la única la única carrera de un día que tiene nairo quintana en su palmarés la única carrera de un día de todos sus triunfos es el único triunfo de de un día de una clásica podríamos decir así del ciclista colombiano pero qué rivales tendrían airo quintana en esa competencia bueno mire este estarán tres de los cuatro fantásticos el único de los cuatro que no estará será jonas bingengar que ya colgó la bicicleta este año pero estará renko con el saudal estará primos rocli con red bol del bora y estará tade pogachar con el equipo del ue team y mireis aparte de eso tendremos un impresionante participación encabezada por corredores como pello birbao como damiano caruso como richard carapaz como david gaudú como tallares manito mi pico del equipo de líneos por mencionar solamente algunos nombres como julio chicón y juan pelópez del equipo del líder al igual que bosque mole más estará también ya india acompañando a primo roble y juliana la feliz del saudal estará alessandro de marchi y simon jazz con el jaco a lula simon ya ya despidiéndose del equipo australiano porque se va para el mismo anisaba y la próxima temporada tendremos a lluvia o almeida juan ayuso adan jace compartiendo equipo con tade pogachar imagínese usted el tremendo equipazo del equipo de mirat y jorge venech jaco fulsanne matthew richitelo al igual que michael bus con el israel premier tech tendremos varios equipos de la categoría pro continental como el bardiani el tudor el polky el corrate el q36.5 de los carteles el bingo al y tendremos la presencia de el petro light de méxico estará compitiendo el equipo latinoamericano continental ha sido invitado y tendrá en lisa al ecuatoriano jonathan caicedo es una buena noticia para latinoamérica porque en ese equipo seguramente van a participar varios corredores colombianos en esta clásica italiana que tiene un perfil impresionante un perfil muy bonito señores y en otros tiempos sería un manjar cuando ya la gallana y lo quintana la ganó para el colombiano mire usted s 55 ascensos a la basílica de san luca en bolonia que es en la que define la carrera es un ascenso de 1.2 kilómetros pero de 2.1 y otro de 1.2 el dedo 2.1 es el más fuerte y es el que termina la el que termina la carrera porque el otro el de 1.2 es complementario ya conocemos muy bien esta carrera esta carrera por ejemplo hace dos años la ganó en rimas derrotando hasta de pogaciar así que nairo seguramente le tocará trabajar para rimas pero no deja de ser un reto muy complicado en sus aspiraciones de siquiera poder estar en un top 10 en esta carrera va a ser difícil pero bueno señoras y señores es el reto que impone un equipo world tour y nairo tendrá que demostrar que todavía tiene cuerda que todavía le alcanza su condición para poder aspirar a tener un nuevo contrato en el año 2025 recuerde que solamente un año de contrato le firmaron en este 2024 y tendrá que demostrar a ver qué tiene en la parte final si pues el año ha sido malo definitivamente o no pues ahí veremos a ver qué sucede seguiremos informando gracias por su sintonía recuerda deja tu la y activa la campanita y suscríbete ya costa ciclismo ya nos vemos un saludo